¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chavis MX y el día de hoy vamos a celebrar la marcha del orgullo gay referente a parejas gays de telenovela. Pero no sin antes agradecerles de todo corazón de que han seguido mis videos, mis suscriptores, muchísimas gracias todo corazón por todas y cada una de mis vistas que aunque son muy pocas, las recibo con mucho cariño. Y si no eres suscriptor, acuérdense de que tienen que oprimirle en el botón de suscribirse que aparece abajo del video y de activar una campanita para que YouTube les notifique cada cuando suba un video. Mis suscriptores, yo tengo hoy porque hoy se celebra el día de la marcha del orgullo gay. Voy a poner la fecha aquí en mi fotografía que en este día, mis suscriptores, hoy se cumple otro año más de la lucha en contra del prejuicio social, mis suscriptores. Por eso hoy voy a grabar este video muy especial, puesto que con mucho orgullo, mucha honra, la mayoría de los hombres y mujeres han luchado por los derechos de todos los demás. Y hablamos de libertad, hablamos de libertad en todos los sentidos, libertad sexual, laboral, visual, en todos los sentidos. Porque claro que sigue habiendo discriminación, digamos alto a la discriminación. Mis suscriptores, si se están pasando por algo similar de prejuicio social o algún testimonio que me quieran compartir, háganmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios porque bien que vale la pena mencionar también la problemática que ha vivido la homosexualidad a lo largo de los años. Mira mis suscriptores, voy a hablar hoy de siete parejas son parentales que para mi punto de vista en el mundo de las telenovelas, claro que robaron miradas. Porque en mi séptima posición yo tengo una pareja para mi punto de vista que qué pareja hacían. Y yo me refiero en el 2009, en el 2009, mis suscriptores para Televisa grabado en Argentina. Y yo me refiero al personaje de Martín y Tomás, la pareja de los exitosos Pérez. La pareja de los exitosos Pérez, la pareja homoparental se encuentra en mi séptima posición, mis suscriptores, porque me parece que es una buena pareja. Que aunque hay algunas personas que la falta de tolerancia a la pareja homoparental, digamos ya basta de prejuicio. Porque nos enseñan que el mensaje que tienen las parejas homoparentales dentro del mundo de las telenovelas, nos enseñan a romper moldes, a romper estereotipos. Y precisamente Martín y Tomás nos demuestran que en efecto hay libertad y hay amor. Y mientras haya libertad, amor, lo demás viene por añadidura. ¿Cierto o no? Háganmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios, porque me parece que es un mantena de debate aquí, que me vale la pena comentar. Si se van a fijar ahora en mi logo, va a estar aquí abajito, para que ustedes vean el cambio ahorita por la fecha que estamos hoy. Es lo que estamos celebrando, precisamente. Porque en mi sexta posición, esta pareja homoparental, definitivamente yo siento que esta pareja va a causar mucha sensación. Porque estamos hablando de pareja, una pareja muy muy joven. Y estamos refiriéndonos al año 2003, y me refiero a la pareja de Freddy y de Charlie. Freddy y Charlie de clase 406 se encuentran en mi sexta posición, mis suscriptores, porque celebrando el tema del orgullo gay. Y cabe recalcar que Freddy y Charlie es una etapa de experimentación. Cuando uno pasa por diferentes periodos de transición, de descubrir su sexualidad, claro que Freddy y Charlie nos enseñan que se puede uno descubrir a lo largo de los años nuestra propia sexualidad. ¿Qué queremos en la vida? ¿Con quién queremos compartir la vida? ¿Si con un hombre o con una mujer? Y la homosexualidad no se elige. ¿Se está en serlo o no serlo? Y esto nos lo enseña Freddy y Charlie en clase 406. Franz Cosío y Sergio García. Para que tomemos conciencia todos de que esto no es cuestión de elección. Es cuestión de ser o no serlo. Es cuestión de que uno sea determinante al momento de tomar la decisión correcta. Háganmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios si tengo razón lo que digo con este tema de la actualidad. Que no dejamos de sorprendernos, mis suscriptores. Porque en mi quinta posición, esta pareja homosexual, para mi punto de vista, yo creo que para en el año 2012. Mis suscriptores, si no mal me equivoco. Yo me refiero a esta pareja que para mi punto de vista también terminó siendo opacada por el tronco principal. Y yo me refiero a la pareja de Estefano Longoria y Jean Marie en Amores Verdaderos. Estefano Longoria y Jean Marie se encuentran en mi quinta posición. Porque el amor nos distingue también en la pareja homoparental de clases sociales. Si se es rico o se es pobre. Si se es chef o si es diseñador. No importa la clase social. Mientras haya amor y mientras haya vida, no lo enseña Jean Marie y Estefano en Amores Verdaderos. Y qué mejor que nos enseñan este mensaje de que el amor puede romper cualquier barrera, por difícil que ésta sea. Y que vaya que hay varios roles en la sexualidad que uno puede tener a lo largo de los años. Y también depende de querer avanzar. Porque eso nos enseña a ser aspiracionales. Esta pareja nos enseña a avanzar. No a retroceder. Efectivamente. A mí me encantan las parejas que viven felices. Que son felices y que están llenas de prejuicios. Entonces, libérémonos de tanto prejuicio y discriminación social. ¿Cierto o no? Háganmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios. Si están pasando por un problema. También compártanmelo en la línea de mis comentarios. Esta línea, este canal, está abierto para la comunidad LGBT con mucho cariño. Mis suscriptores. Antes de entrar al periodo de las cuatro mejores parejas homoparentales. Esta pareja de mujeres, mis suscriptores, en Amar a Muerte, nos enseña que aparte de tener pareja homosexual, también hay pareja lesbiana. Por supuesto que la manejo con mucho cuidado. Y yo me refiero a los personajes de las juliantinas. Mis suscriptores, las mujeres también juegan un papel muy importante en el tema de la diversidad sexual. Creo que lo que hace especial a las juliantinas, mis suscriptores, aunque no estuvieran en el top, claro que las juliantinas tienen una magia muy especial que terminó siendo opacado por el... Esta pareja, esta pareja lesbiana, le robó mucho, mucha historia a la pareja principal. ¿Por qué? Porque normalmente, y ustedes no me van a dejar mentir, de que las parejas normalmente entre hombres dicen que causan más expectación que las parejas entre las mismas mujeres. Porque no, claro que a la fa... ¿Cómo lo puedo definir? Ante la curiosidad de ver y de saber cosas, vemos más hacia la expectativa de la mujer que del hombre. Fíjense hasta dónde llegaron las juliantinas. Porque claro que nos demostraron el amor en sus facetas diferentes. El amor tiene facetas y tiene muchos estereotipos. Claro que, que definitivamente algo que a mí es desmirar a la comunidad, es que saben para dónde van y saben lo que quieren. Entonces, gracias a la comunidad, les puedo decir con todo el respeto del mundo, que en ese sentido de liberarse del prejuicio, en ese sentido los admiro mucho, de verdad. Y yo les quiero agradecer y les mando un saludo, un abrazo, definitivamente a las juliantinas, porque de verdad que nos hicieron suspirar. Aunque, bueno, como ustedes saben, entre hombres también, pero también entre mujeres. Tomemos conciencia, todos como sociedad, de que no nada más los hombres, también las mujeres. Por favor. Mis suscriptores, ya entrando al periodo de los cuatro mejores. Yo me refiero a esta cuarta posición en especial. Porque esta pareja nos enseña que la familia no es nada más entre un hombre y una mujer. Y yo me refiero en papá, toda madre, a Rafael y a Raúl en 2017. Mis suscriptores, esta pareja está en cuarta posición. Porque nos enseña que las parejas entre personas del mismo sexo, nos enseña que pueden tener una familia. A mí me gustan los valores en las telenovelas. Y qué mejor estas personas que nos demuestran su amor al tener un hijo. Definitivamente, algo que yo le admiro a Rafael y a Raúl, mis suscriptores, yo creo que es importante. Que como sociedad concienticemos qué queremos en nuestros hijos. Siendo heterosexuales o siendo homosexuales. Porque creo que la familia, mientras es la familia, fíjense. Ahí les van los puntos principales. Mientras haya amor, comunicación, respeto. Que haya igualdad, equidad. Todo tipo de valores. Mis suscriptores, buenos, positivos. Esto es formar parte de la familia. No lugares disfuncionales, ni nada por el estilo. Rafael y Raúl nos enseñan que la familia va más allá del sexo. Definitivamente, algo que lo distingue a Rafael y a Raúl en esa pareja especial en papá, toda madre. Gracias a Rocío Campo por enseñarnos ese mensaje. Porque creo que la familia es sinónimo. De va más allá de un genital masculino o femenino. No. Tiene que ver con el valor de la familia. Y tiene que ver con el valor de formar bien a bien a nuestros hijos para que en el futuro sean hombres y mujeres provechosos. Y sean hombres y mujeres libres de todo prejuicio y discriminación. Y también le hago un llamado a la iglesia a que esto, esto es llamado de amor y de concientización. A que la sociedad sea diferente. Porque todos somos diferentes. Sí. O sea, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Yo estoy de acuerdo y Dios es amor. Pero esto es amor. Efectivamente. Y esto Dios lo ve bien. Y esto Dios, efectivamente, cuando se crea bien a los hijos con valores. Eso nos lo enseña Rocío Campo, un papá toda madre, con esta pareja, Rafael y Raúl. Le mando un saludo a Andrés Zuno y a Rodrigo Conde, la pareja homoparental. Efectivamente, todo el respeto y el cariño del mundo. Mis suscriptores, las tres mejores parejas homoparentales que ustedes me van a dar la razón. Estas parejas, efectivamente, robaron mucha, mucha expectación. Ante la tercera posición, que para mi punto de vista, yo siento que es un garbanzo de Alibra en la telenovela Te Acuerdas de Mí. Y yo me refiero al personaje de Teo y Gonzalo. Mis suscriptores, Teo y Gonzalo se encuentran en mi tercera posición. Porque la trama principal que fue Vera y Gabriel Soto, mis suscriptores, yo creo que lo hicieron mucho de lado. Y tomaron en concientización a Teo y Gonzalo. Mis suscriptores, yo creo que lo que hizo especial a Cuauti Jiménez y a Joshua Gutiérrez, mis suscriptores, interpretando a Teo y a Gonzalo. Creo que lo que hicieron muy especial a esta pareja es que también, igual, la relación interracial aquí, no hay barrera en una relación interracial. Un hombre de color con un hombre blanco. Y eso nos lo enseñó Carmen Armendariz. A no enjuiciar, a no discriminar a nadie por el tono de su piel. Gracias Carmen Armendariz por hacer de Teo y Gonzalo, esta pareja que nos enseña un gran mensaje de no discriminar a nadie por el tono de su piel. Si tú tienes algo que compartirme aquí, en el Día del Orgullo Gay, háganmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios. Porque algo que me llama la atención, antes de entrar a las dos mejores parejas, que voy a recargar que en la Marcha del Orgullo, fíjense que he visto niños en la marcha. A mí me llama mucho la atención, porque qué bueno, y lo digo con mucho respeto, creo que los niños ya no tienen miedo de hablar de estos temas. Ya no tienen miedo, yo siento que son más abiertos en el campo de la sexualidad. Creo que los niños han cambiado y han aprendido que no debemos de señalar a nadie, que no debemos de juzgar a nadie. Y eso me agrada en los niños definitivamente. Digo, no sé si en ese sentido estén de acuerdo conmigo en eso. Porque claro, cada quien es libre de hacer con su sexualidad lo que uno quiera, ¿no? Y con quien uno quiera estar, al final de cuentas es la vida de cada quien. Ser libre es en ser humano, inteligente, que sabe lo que quiere. Y eso nos lo enseña la comunidad LGBT. Les mando un saludo. Y en mi segunda posición, mis suscriptores, yo creo que esta segunda posición les va a gustar muchísimo. Porque creo que qué pobres tan ricos nos enseña que igual manera. Y yo me refiero a Diego Armando y a Leonardo Rivapalacio. ¿En qué pobres tan ricos? Mis suscriptores Leonardo Rivapalacio y Diego Armando Escandiondas, que les mando un saludo, a Diego Derice y a José Eduardo Derbez, se encuentran en mi tercera posición. Porque como lo vuelvo a repetir, las clases sociales no importan cuándo se aman. Pese a todo, pese a toda circunstancia. Diego Derice y José Eduardo Derbez nos enseñan que cuando hay amor, se viaja, se cruza hasta el fin del mundo, por el ser que uno ama. Vale la pena luchar. Yo creo que lo que hace especial a Diego Armando y a Leonardo, mis suscriptores nos enseñaron que siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Siempre ser auténtico. Esto nos lo enseña qué pobres tan ricos. El ser uno mismo. El no perder la esencia de uno como persona. Bueno, no lo creen así. Háganmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios porque creo que este mensaje no lo enseña. Rocio Campo, en qué pobres tan ricos con Diego y con Leonardo. Y en mi pilar y en mi primera posición, ustedes estarán de acuerdo conmigo, mis suscriptores. Yo creo que basta y sobran las palabras. Porque esta telenovela para 2017, de la mano del señor Juan Osorio, nos enseña que a pesar de todo, los hijos están primero. Yo me refiero a Aristemo. Aristóteles y Cuauhtémoc, mis suscriptores, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, se encuentran en mi primera posición. Porque a pesar de que independientemente... Miren, nos enseñan aquí a no prejuiciar porque el papá de Aristóteles es homofóbico. Digamos, no a la homofobia. No a la homofobia. Viva la diversidad. Eso nos lo quiere enseñar Aristemo. Nos enseñan a ser auténticos, a ser diferentes. Nos enseñan principios de libertad. Gracias a la pareja de Aristemo, que se volvió tan popular. Se levantó. Mi marido tiene familia porque la familia, mientras haya apoyo de parte de la familia y nos da libertad para elegir, esto es Aristemo, mis suscriptores. Yo creo que pese a todo... Miren, cada pareja que yo mencioné en este top, nos enseña diferentes contextos y diferentes mensajes. Digo, estemos sinceros. Porque miren, hablando de otra pareja, que independientemente, les quiero recomendar una película, muy aparte. Yo me refiero a la... Antes de empezar a cerrar con este, les quiero recomendar la película de la otra familia. Mis suscriptores, protagonizada por Luis Enrique Guzmán, el Pantera, y Jorge Salinas. Mis suscriptores. Yo creo que la otra familia también nos enseña que también los valores en la familia cuentan mucho. Porque la mamá del niño... La polémica era... De la película... Era, en efecto, que hay parejas de hombres y mujeres, como lo comentaba, pero también hay parejas de hombres y de mujeres que buscan lo mejor para sus hijos. Y eso nos lo enseña la otra familia. Y el tema interpretado por Benny y Parra, mis suscriptores, lleno de tu amor, está espectacular. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, prígale al botón que aparece abajo del video y no te pierdas ninguno de mis videos porque el que sigue me causó un dolor de cabeza que daba horrores. No se lo vayan a perder porque se los juro que me tomé una pastilla para el dolor de cabeza porque se los juro que está... Ay, mis suscriptores, ¿qué creen? Mira, les voy a adelantar algo. Tiene que ver con los errores de las telenovelas. Pero lo veremos en el siguiente video. Cuídense mucho. Que Dios me bendiga a toda la comunidad y a todos ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.